Un grupo de encapuchados ha protagonizado un tiroteo contra el director de la policía de Marsella, que fue alcanzado por los disparos. Los medios galos hablan de un ajuste de cuentas entre bandas criminales que se disputan los puntos de ventas de droga. Los testigos han contado al diario Le Figaro haber visto a varios hombres encapuchados que disparaban al aire con un calandigoz. A la llegada de la policía comenzaron a disparar contra esta. El tiroteo coincide con la visita del primer ministro galo, Manuel Valls, para celebrar el descenso de la criminalidad en la ciudad.